Eres mi amor, eres mi vida, tú eres todo para mí Eres el aire que necesito para quererte y para poder vivir Eres el aire que necesito para quererte y para poder vivir Yo sin tu amor sería como el té, que sin el agua no sabría qué hacer Yo sin tu amor sería como el sol, que al taparlo una nube no puede brindar calor Yo sin tu amor sería como el té, que sin el agua no sabría qué hacer Yo sin tu amor sería como el sol, que al taparlo una nube no puede brindar calor Yo sin tu amor sería como el sol, que al taparlo una nube no puede brindar calor Y yo sin ti mi vida sería como el sol y como un pez en lo seco Y yo sin tu amor sería como el sol Espero que nunca termine lo nuestro, porque sería el fin para mí Espero que siempre tú me lleves dentro, dentro de tu corazón, para yo ser feliz Espero que siempre tú me lleves dentro, dentro de tu corazón, para yo ser feliz Yo sin tu amor sería como el sol, que al taparlo una nube no puede brindar calor Yo sin tu amor sería como el té, que sin el agua no sabría qué hacer Yo sin tu amor sería como el sol, que al taparlo una nube no puede brindar calor Yo sin tu amor sería como el sol, que al taparlo una nube no puede brindar calor Ay mi vida, no me dejes Yo sin tu amor sería como el té, que al taparlo una nube no puede brindar calor No sabría qué hacer Yo sin tu amor sería como el sol, que al taparlo una nube no puede brindar calor Que al taparlo una nube no puede brindar calor Que al taparlo una nube no puede brindar calor Gracias por ver el video Y ya está